Declaró abierto el acto por la funcionalidad actuante y en atención a que el día de la fecha finalice el periodo de procedimiento preventivo establecido en el artículo 101 de la ley 24.013, luego intercambiar opiniones de la representación sindical manifiesta que rechazamos la propuesta efectuada por la empresa en la audiencia anterior y exhortamos a la misma a aumentar el ofrecimiento y a realizar todas las gestiones necesarias para no causar perjuicios a los trabajadores. La representación empresaria manifiesta que se encuentran realizados todos los esfuerzos a efecto de viabilizar la salida a esta crítica situación y que lamenta que al momento y siendo que hoy se vencen los plazos del PPC no se ha podido alcanzar ningún tipo de acuerdo sin acuerdo al respecto, sin perjuicio del expuesto, accede al pedido de la representación sindical de que los trabajadores que quieran, que esto es lo innovativo, acercarse a efectos de conocer posibilidades para correr su salida de la empresa puedan hacerlo, debiendo contactarse directamente con el Departamento de Recursos Humanos. Ambas representaciones en conjunto y de común acuerdo manifiestan que solicitan a la autoridad laboral se expida respecto a la posibilidad de acompañar con un programa de reconversión productiva, los REPRO, a efectos de acercar a las partes en el diferendo que mantienen respecto de la asignación por suspensión. Asimismo, las partes acuerdan que la primera quincena de febrero se abonará en los términos del artículo 2 de entrevista como el 80% del salario bruto total que hubieran percibido el promedio del semestre anterior. Todo ello como suma no remunerativa a todos sus efectos, a lo que se adicionará los 6.000 pesos, el bono que surge de la paritaria de 2015, la cuota sindical y el aporte de la obra social. Por último, las partes acuerdan extender el plazo del presente procedimiento por el plazo improrrogable de 48 horas, a efecto de realizar un último esfuerzo para intentar un acuerdo. En este estado, la funcionaria actuante exhorta a las partes a redoblar los esfuerzos que se encuentran realizando a fin de arribar a un acuerdo, en atención a la manifestación conjunta de las partes. Designo una nueva audiencia para el día jueves 8 de febrero de 2016 a las 12 horas, en los mismos términos que los establecidos en el presente procedimiento. Quedan las partes debidamente notificadas en este acto. No siendo para más, se deja por finalizado el acto, siendo las 11.40 horas, firmando los presentes en plena conformidad para la actuante que certifica. Y firmamos los que estamos allí. Lo que Camilo estaba comentando, respecto a la posibilidad de estar en el REPRO, se habló en la manera de que se había, en la reunión anterior, vino de manera oficiosa, como dicen ellos, a participar la gente del Ministerio del Trabajo, directamente que son la directora de asociaciones sindicales, que es la doctora Sosa, y un representante, que es el superior, digamos, para tramitar el tema este de los REPRO. Pero eso había quedado, aparentemente, como nosotros, como una manera firma, que lo habían solicitado, y bueno, ellos lo hicieron de manera oficiosa, pero no realizaron los trámites que se tienen que hacer para que se solicite el tema de los REPRO. Porque el tema de los REPRO tiene que estar solicitado a las dos partes, de manera conjunta, pero tiene que estar aceptado por el sindicato, para que el Ministerio los pague. Entonces, bueno, ahí fue donde se estuvo charlando bastante tiempo, porque esto es el resumen de la charla que se realizó, en donde empezamos a hablar algunas determinadas cosas, y algunos compañeros que yo encontré esta semana, me habían hablado por el tema de los retiros voluntarios que la empresa ofrecía, o como Camilo le decía el otro día, que le planteó a Gabrieli. Entonces, ¿de qué manera se quería alguno retirar con los retiros voluntarios que había, y que se fueran algunos compañeros, qué era lo que pagaba la empresa? Bueno, de ahí fue que no había nada claro por parte de ellos, en donde el hombre, este Apreis, que es el empresario que está a cargo, en vez de la liquidación, el que tengo entendido que le firman los recibos de ustedes, plantea, apoderado, plantea que esto tiene que estar todo dentro del mismo paquete, es decir, que las mismas reducciones que ellos dicen para los sueldos nuestros, pasaría lo mismo con aquellos compañeros que se quieran retirar, lo cual fue no solamente rechazado por nosotros, sino que no se fue arreglar de una manera peor a lo que estaba, es decir, en todo caso hay que ser igual o mejor. Entonces, bueno, ahí revirtieron la situación, se reunieron ellos y estaba la posibilidad, como la que dice acá, que lo resumido, de que todo aquel compañero, de que por X motivo, porque pasaba en las mismas situaciones que aquellos compañeros que se retiraron, y algún otro que tenga alguna otra posibilidad de hacerlo, que nosotros tampoco andamos negociando despidos o indemnizaciones porque es lo que nos corresponde a nosotros. Con lo cual, de alguna u otra manera, lo que decimos nosotros es que lo que tiene que hacerse acá es un acuerdo generalizado para todo lo que tenga que ver respecto al acuerdo total. Entonces, ¿qué es lo que planteaba la empresa? Que estaban de acuerdo con esto que nosotros estábamos diciendo y qué es lo que solicitaban, de que si algún compañero que personalmente, por decisión de él, acceda a esta posibilidad de tener un retiro, pueda hablar directamente con Gabrieli y acordar los montos. Lo que sí, nosotros estábamos diciendo, no tiene que ser con el tema este de la reducción como la empresa la plantea. Es decir, que se pueda hacer con lo anteriormente hecho como mejor en aquellos casos que lo quieran negociar algún compañero, si es que lo creen. Y si no, no hay ningún problema en que no vaya nadie. Es decir, esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y junto con eso, también se accedería, por parte de ello, a que si algún compañero, con los años que tiene de trabajo, más toda la situación que puede tener físicamente, hacer un trámite jubilatorio, también estarían de acuerdo ellos en acceder a esta posibilidad de hacer un trámite jubilatorio de común acuerdo, para que ese compañero se retire con la cobertura social, con los dinero que les corresponda, con los seis meses que marca el convenio, y con todo lo que de una u otra manera ampararía al compañero al futuro. Eso son lo que, en resumen, se dijo de parte de la parte empresaria. Por el otro lado, nosotros todavía, a pesar de que el ministerio se diluyó todo lo que había en la parte jerárquica, desde el ministro de Tomadas para abajo, han modificado todo, como le corresponde a cada gobierno, poner la gente que ellos crean correspondiente, y a veces les es muy difícil a uno tratar de hacer la cadena que veníamos haciendo durante 12 años. Sabíamos a quién teníamos que hablar. Bueno, ahora no solamente que no hay tanta gente en esas oficinas que estaban encargadas de solucionar estos problemas, sino que ha quedado muy poca gente de la que nosotros conocíamos que tome decisiones. Afortunadamente, una de ellas, la doctora Silvia Squire, que antes estaba en la calle Callao, en otro ministerio, donde se hacen las negociaciones, está hoy en un puesto bastante jerárquico, que es directora de su secretaria de Trabajo. Con lo cual, no responde o no depende de ella, pero puede hacer las negociaciones correspondientes para agilizar el tema de los repros. Llamamos por teléfono, nos atendió la secretaria, y bueno, gracias a esto que estaba contando, nos hace una reunión a las 3 de la tarde. Es decir, nosotros terminamos la reunión con la calle Callao, y tenemos que ir hasta Callao Lento, donde está el ministro de Trabajo. Ahí nos recibe la doctora Squire, fuimos con Mauricio, le comentamos cómo era el panorama, de hecho, que conoce todo esto, porque ella ya tramitó la otra 2 a audiencias de crisis de empresa, con lo cual, cuando ya le dijimos a Arsín, imagínense la cara que ella puso, pero bueno, el ánimo es tratar de creer una llegada a la solución. En números, según lo que nos dice ella, y se puede ajustar o no, pero varía muy poco, el valor del REPRO, hoy son de 4.000 pesos. Es decir, el valor del REPRO, dado por la empresa, son 4.000 pesos. Y nosotros pedimos aproximadamente para 280, 290 trabajadores, que serían todos los compañeros de Arsín, incluyendo los compañeros que están en la empresa contratista, que están afiliados a nosotros. Número más, número menos, es la totalidad del por qué nosotros pedíamos los REPRO. De allí en adelante, hubo una muy buena predisposición de la doctora Squire, una buena predisposición de parte de ella, a tocar a la gente que corresponde hoy, que son todos funcionarios nuevos, para que esto se agilice lo más rápido que se pueda. ¿Cuál era el inconveniente? Que nosotros pedíamos de que la reunión fuera el lunes. La empresa sigue con estas cosas que no entienden ellos, que esto se puede arreglar de otra forma, no apretando a la gente, como por ahí tienen costumbre de hacerlo. Y lo pedíamos nosotros que esto fuera el lunes para que nos diera la posibilidad a aquellos que conocemos más de nuestro ministerio a mover las bisagras, por llamar de alguna forma, para que esto se agilice, porque no sale un día para otro. ¿Por qué? Porque hay que hacer toda una documentación administrativa que corresponde que se haga, si no, no sale. Hecha esa documentación, nos llaman al sindicato y si el sindicato está de acuerdo, se pagan los REPRO. Si el sindicato no está de acuerdo, no se pagan los REPRO. Esto fue siempre así, ¿para qué? Para que sea una manera para el hija de que ustedes cobren los dineros que correspondan y que lo cobre realmente que necesita. No es el tema de estas famosas palabras que hay ahora de los ñoquis. Todas las veces que nosotros pasamos por el tema este, los muchachos petroquímicos, a ustedes se cobró realmente a quien lo necesita. Bueno, para hacer esto hay que hacer todo un trámite administrativo.